Ok, del disco Culiacán sigue rifando de La Ventaja, ahora dueto con Banda Renovación, compa. Casi naiden. Se llama el amigo Javier para un buen amigo donde quiera que se encuentre, compa. Ahí le va. Con respeto cantaré compa Javier y a la gente contaré un poco de usted, para recordarle cuando en vida llegabas a aquel ranchito. El que te vio desde niño, piedras blancas conocido por ser cuna de hombres valientes y finos. En el rancho se enseñó a trabajar, con la escuela y los principios de su afán. De su madre aprendió el respeto, el segundo de los hermanos. Muy astuto y aventado, sin permiso a los quinceños, a buscarle ese pelo pa'l otro lado. Con el paso de los años, la experiencia lo fue guiando, regresó para su tierra, después las cosas cambiaron. Ya la suerte había llegado, una familia a su lado, y su hijo y su esposa siempre fue lo más sagrado. Disfrutaba con vivir con tus hermanos, varios días enfiestados. Y allá por piedras blancas, cuántas veces se escuchó tronar la banda. Se sabía si el muñeco parranteaba. Qué bonito cuando el eco de los cerros contestaba las descargas. Y así se la pasaba, y dos bandas a la vez la amenizaban. Pues quería que más fuerte se escuchara, la de Gaby no va a re arrepentir y a esa nunca le cansaba. Muy alegre, lo recordaremos siempre al buen amigo Gaby. Nuestra línea no la podemos cambiar. Y si Dios dispone un día nos tocarán. No sé si sería coincidencia, dos amigos se encontraban. En una curva cerrada, uno al otro se enfrentaba, y de frente sus vidas se terminaban. Talibán era apodado, quien venía del otro lado, también dejara un vacío que no podrán reemplazarlo. Dos familias muy unidas por los lazos familiares, ahora las une la pena de perder. El cliente importante ahora cuenta con dos ángeles del cielo que siempre van a cuidarles. Y allá por piedras blancas, todavía se escucha sonar la banda. Allá donde el compa nueve ya descansa, por ahí dicen que el eco de los cerros aún se escuchan las descargas. Que así se la pasaba, y la adrenalina siempre disfrutaba, una moto, un deportivo aceleraba. Y si lo venía bajarse del caballero era para bailarla de mar. Muy alegre, lo recordaremos siempre al buen amigo Gaby.